Caballeros, vamos con una sesión extra de conquista inglesa, de campaña, de movida. A ver qué se nos cuece ahora. ¡Ojo! Seguimos en la Normandie. A ver un poco de volumen. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Ante su hijo y heredero, Guillermo Adri, murió en un naufragio. El futuro del reino de Enrique I estaba en peligro. La anarquía. Enrique necesitaba un nuevo heredero. Sin hijos legítimos vivos, rompió la tradición y eligió a su hija, Matilda. ¡Ojo! Enrique obligó a sus varones a que jurasen aceptar a Matilda como rey. Pero cuando el rey murió, rompieron su promesa. En Inglaterra no gobernaría una mujer. El primo de Matilda, Esteban, vio su oportunidad y reclamó el trono. Hombre. La crisis pasó a la capital. En la abadía de Westminster, Esteban fue coronado rey. Pero Matilda quería lo que le pertenecía. Estaba convocando aliados poderosos que pelearían contra Esteban a favor de su derecho a gobernar. Su conflicto sumió a Inglaterra en la guerra civil. Los combates se extendieron por todo el territorio. En 1141, todo se concentró en una de las ciudades más estratégicas del reino. Lincoln. Lincoln. Los aliados de Matilda habían tomado el castillo. Pero el rey Esteban estaba decidido a recuperarlo. Asedió el castillo. Llegaron a un punto muerto. Amanecía el 2 de febrero. Todo estaba a punto de cambiar. El hermanastro de Matilda, Robert de Gloucester, decidió poner fin al asedio. Cuando las fuerzas de Robert llegaban a Lincoln, las de Esteban abandonaron el castillo para combatirlas. Robert podía ganar la corona de Matilda, pero solo si su ejército salía victorioso. Tío, están muy guapas las intros. Pero lo arruinó un poco, en mi opinión, que sean como, obviamente, imágenes tomadas de hoy en día, ¿sabes? En plan, se ven coches, bicicletas y por ahí. Que está guapo igual, tío, porque está muy bien producido, pero eso lo chafa un poco, ¿no? Entiendo que jugamos... ¿Con quién estamos jugando aquí? ¿Emperatriz Matilda? ¿Cómo que Emperatriz? No sé con quién estamos jugando aquí, tío. Entiende con Matilda, ¿no? O sea, nos han presentado como que la legítima es Matilda, pero igual vamos con el usurpador. O sea, ¿qué es eso? Las fuerzas de Roberto de Gloucester se acercaron a Lincoln. Con el hermanastro. Seguimos a liberar el castillo del asedio del rey Esteban. Mientras tanto, tras los muros de Lincoln, las tropas leales a Matilda mantenían el control del castillo para la Emperatriz. En primer lugar, las fuerzas de Roberto tenderían una emboscada para evitar que los refuerzos enemigos se unieran al ejército del rey Esteban. Descargar a todas las unidades al sitio emboscada en el bosque sigiloso y configurar las unidades para que mantengan la posición. Eso es de la S, ¿no? A mantener posición de la V. Los hombres de Roberto se escondieron al abrigo de una arboleda y esperaron al enemigo. Ok, esto es nuevo de Each of Empires, ¿eh? Eliminar la primera columna. Ahí viene. Madre mía, la de Tegutoburgo, chicos. Ahí vienen. Pero ya espera que... Bueno, son todos arqueros, que coño. Van los arqueros delante. Vaya bobos. No saben la que les espera. Al ataque, ¿habrá alguna especie de bonus por ir en emboscada? Supongo que sí, ¿no? Sobre todo quería petar a los arqueros, tío. No es tan juego importante. Ahora me dicen aquí, sitio emboscado. Roberto derrotó a la primera columna de los refuerzos de Esteban. Pero sabía que venían más en camino. O sea, la vienen por el sur. Igual no me da tiempo a llegar, ¿eh? A ver, aquí debería poderme meter igualmente. Claro, aquí estaría bien, ¿no? Ahí no me va a dar tiempo a llegar, yo creo. Vamos a esperar por aquí. Que idealmente me tenía que haber puesto aquí, ¿no? Entiendo. Voy a por estos. Al ataque. Uf, me han follado. Claro, es que aquí hemos perdido mucho tiempo, tío. Vale, ¿por dónde vienen ahora? A ver si me puedo posicionar un poco mejor. A ver si me puedo posicionar un poco mejor. Roberto consiguió debilitar paulatinamente la serie. Vale, vienen por aquí. Me pongo... Me voy a poner aquí. Vale. Creo que no me están viendo a ninguno, ¿no? O sea, están todos invisibles, estoy bastante seguro. Vale. Claro, es que ahí al tardar tanto en llegar, pues ha sido un poco putadilla, tío. Fuck, me han descubierto. Vale, pues tenía alguna unidad fuera, tío. Cagada. Vale, es la última columna esta. Supongo que con ganar esto estamos bien. Liada, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuántas tropas tienen aquí, tío? Es bastante peña, ¿no? Bueno, refuerzos no han llegado. Los hombres de Roberto diezmaron los refuerzos del rey Esteban. Y estaban listos para romper el Ascendist. Vale, refuerzos. Nice. Roberto envió una gran comitiva de refuerzos para ayudar a su vanguardia. Para debilitar aún más el asedio, Roberto debía cortarle los suministros a Esteban. Se dirigió a la ciudad comercial más cercana. ¿Qué es? Está aquí. Ok. Destruyó la ciudad del mercado del enemigo. Vamos allá. Hablamos bastantes tropas ahora, ¿eh? Lo siento bastante, bastante decente. Se intenta ir desde los bosques, ¿no? Lástima de haber perdido al explorador, pero supongo que... Espera, ¿puedo curar unidades? Si pongo un campamento. Solo se curan los arqueros, ¿no? No nos sirve de mucho. Bueno, nos vamos a aprovechar hasta el final, ¿no? Del bosque. Mira, mira esto. Voy a sacar a estos. Vamos a mandarlos a por los arqueros. Pero me gusta que los arqueros trabajen de gratis. ¿Y esto lo capturo o lo destruyo? Destruyo la ciudad. Vale. A ver qué forma de hacer la guerra, ¿eh? Hacemos que destruir, tío. Mira, tiene las flechas de fuego y todo. Están bastante mejoradas estas tropas. Más refuerzos. Vale, estamos con los lealistas, obviamente, ¿no? Si había alguna... Y ahora, ¿qué? Derrota las fuerzas sitiadoras. Vale. Entonces, yo entiendo que la cosa va a ser aprovecharnos de los bosques. Se han informado de que las tropas galesas, bajo el estandarte de Matilda, iban en camino para aunar... Vale. Nice. Pero el rey Esteban vigilaba con mil ojos los caminos que llevaban a Lincoln. Se los van a petar. Y la ruta no estaba exenta de riesgos. Se los van a petar esos tíos. Se los van a petar. Encuéntrate con los galeses. Venga, vamos a echarles un cable. Porque estoy tan seguro, tío, de que se los van a reventar, tío. Voy a mandar a la caballería por delante. It's living. Vamos a ver qué hay. Ya seguimos un poco el mapa, ¿no? El panura. Chulo ver los ríos. Ojo, madre. Ahí va. Ya, pero la emboscada se veía venir, tío. Los hombres de Roberto tendrían que ayudar a los galeses si pretendían que colaborasen para acabar con el asedio. Ah, yo creo que sobrevivir sobreviven, ¿no? Pero... Sí, sí. Yo creo que incluso pueden acabar ganando ellos. Perfecto. Está guapa esta misión, tío. Ah, unando fuerzas en el camino a Lincoln. Las tropas aliadas de Matilda se dirigieron al castillo para acabar con el asedio. Eh, fresco. Sitio emboscada. Te van indicando en todos sitios, en plan... ¿Qué pasa si te lo emboscada? Tú no me digas. Vale, pues vamos por aquí. A ver, supongo que sí o sí había que venir por aquí. No sé si va a haber que ir a petar a estos tíos. Entonces, yo... Mmm... No lo sé, tío. O sea, no creo que haga falta, ¿no? Igual puedo ir... Igual puedo ir... De frente. Con la cantidad de tropas que tenemos. Tenemos unos 100 hombres. Más los refuerzos. Que son bastantes arqueros. Que no está mal eso. Bueno, 100 hombres no tenemos. Tenemos 57, de hecho. Vale, pues... Claro, aquí les pillamos por detrás, ¿no? Que están con empalizadas y tal. Vamos a intentar ir por el bosque. Y a ver si podemos brillar desprevenidos un poco. Yo creo que pillarles desprevenidos les pillamos. Sí o sí. Claro, ¿por aquí no puedo pasar o sí, tío? O sea, ¿puedo aprovechar este bosque? Tiene pinta de que no. Vamos a tener que ir por la puerta, ¿no? Y ya salir por aquí tiene pinta. Sí, porque aquí había algunas tropas enemigas. Las fuerzas de Roberto avistaron a un gran destacamento de los soldados de Esteban. Que vigilaba las puertas del castillo. Si querían liberar Lincoln, tendrían que romper el bloqueo y... Uf, mucho lancero ahí, ¿eh? No me gusta. Mucho lancero, tío. Bueno, está hecho, está hecho. Me han matado muchos caballeros. Creo que vamos con tropas fuertes, ¿eh? Bueno, visto que tenemos algunas mejoras, pues flipas. Las puertas de Roberto dispersaron al ejército del rey y dejaron las puertas hacia el castillo desprotegidas. Tenemos el Lincoln. Vamos a venir hasta aquí, ¿no? Ya que habrá que romper el bloqueo. Ahora es mía la ciudad. F***, eso implica que tenemos que hacer tropas. Roberto finalmente se unieron a la guarnición de Lincoln. Ahora podrían usar el castillo para consolidar a su ejército. Para eliminar el asedio, debían destruir los campamentos enemigos que rodeaban el castillo. F***. Vale, vamos a hacer unos ballesteros que meten y aguantan. Tío, yo sí puedo hacer un ataque, ¿no? A ver, lo que me gustaría hacer, fuera coñas, es algún abad o algo, tío. En plan... A ver si podemos. Coño, un asalco. Oye, acá hago arqueros de tiro largo. Abadía de los reyes. O sea, me gustaría curar a mis tropas, chicos. Sinceramente. Vale, voy a intentar meter un monasterio. Y las mejoras las tenemos hechas. Bueno, podríamos subir hasta el nivel 3, incluso. Yo creo que uno de los campamentos lo podremos petar, ¿no? En plan, el del oeste o algo. O este aquí de frente. Ah, yo creo que con la cantidad de tropas que llevamos, sinceramente, me extrañaría no poder, ¿no? ¿Estos van a atacar por sí mismos o qué? Y aquí tenemos tropas. Qué guapo. Digo, si hago aquí una hoguera, alguno se cura. Vale, pues eso. Esto es el monasterio. Voy a hacer un par de tipos de estos. Pues parece que sí que atacan. ¿Qué hago? ¿Hago una ofensiva, tío? Se quería curar a las unidades un poco, pero bueno. Vamos a hacer una ofensiva al campamento este. ¿A cuántas tropas hay? Y si me veo muy jodido, pues luego los curamos y tal, ¿vale? No, en verdad, yo creo que no hay falta reforzarse mucho aquí, ¿no? Ojo. No tengo ningún rey al final, tío. Vale. Esto es. Necesito a este hombre aquí. Ahora voy a por el del oeste, yo creo. Pues es que quiero curar las unidades, que mira cómo estamos, tío. ¿Y el otro cómo va? ¿No llega a sacar otro? Voy a mandar otro, por si acaso, tío. A ver, yo creo que podemos con las tropas actuales, pero es lo que digo. En plan... Prefiría tenerlas un poco curadas. La verdad, porque es que me da la sensación de que perder una unidad aquí es un poco duro, ¿no? A ver, que podemos sacar lanceros. Podemos sacar... Hombres de armas podemos sacar. Juerda, aquí viene a hacer asedios y de todo. Sentiendo que es un poco contrarreloj esta misión. Juerda, aquí nos follan, tío. Los fucking lanceros. Tienen muchísimos, ¿eh? Claro, y los que van bien aquí son los hombres de armas. Vale, tengo ahí un tipo de estos más. A ver, parece que podemos con los tres campamentos, pero no será un poco por no fiarme mucho. Vale. El ejército del rey Esteban disminuía a medida que las jornadas de Matilda atacaban más campamentos de asedio. Ah, pero es que decían el mío. Y esto no lo quería hacer. Vale, pues estamos un poco sin línea de frente, la verdad. Estamos sacando hombres de armas. Pero bueno. ¿Cuál nos dicen ir a destruir algo ahora? ¡Hostia! Vale, venga, vamos a atacar. ¡Mierda! ¡No! 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 a lo que viene a llegar a conseguirlo lo conseguimos igual un poco por los pelos y tal pero bueno nada me acabo sin sin línea de frente aquí no pueden hacer nada que no puede pegarles con los arqueros y tal pero no los matan a poco a poco los matando a esto los matamos nuevo con derrotar a estos yo creo que estamos bien vale en la termina de matar de matar a esos ya veremos roto el asedio venga perfecto tío el ejército del rey estaba disperso y quienes no cayeron huyeron nos dirán de destruir algo más eso va a ser la putada efectivamente protegido por sus hombres para terminar el asedio las fuerzas de matilda necesitaban capturar a este van y derrotar a su ejército vamos para dentro chavales vamos para dentro chavales que lo que está viniendo pues no sé si tengo aquí gente a ver puedo sacar tropas y ahí teníamos un maquinaria de asedio herrero asedio aquí tenemos esto que es caballeros nada nada tenemos que ir 10 mando el ese en plan full defensivo full ratito no tenemos tropas si además están nuestros arqueros y reventando o sea les vamos debilitando poco a poco a poco a ellos van a hacer armas de asedio no es la putada un poco vale a ellos van a ir desgastando su ejército hostia que es aquí la cosa sería hacer una ofensiva no pero estamos jodidos vale ahora habría que intentar matar a estos de aquí estoy sacando lanceros porque ellos tienen aquí muchos caballos por eso saco tantos lanceros a este que le voy a contar uff dura esta misión eh a que podría estar haciendo otro pase tal no va intento hacer un ataque tío no lo podemos ganar esto eh si se lo marcan nuestros arqueros y tal no he hecho las empalizadas había activado ah pues no las veo vale ganamos 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 uff dura esta misión tío capturar rey esteban los hombres de matilda los cercaron y finalmente capturaron al rey esteban joder eh durilla tío las fuerzas de matilda habían ganado la batalla en lincoln pero la pelea por la corona aún no había terminado la batalla por la corona no ha terminado tío pienso que tiene que terminar esta campaña con la batalla de azim cur porque yo creo que es como la mayor victoria de los ingleses históricas sobre los franceses y creo además que la batalla de azim cur es como que no encaja en la guerra de los cien años porque sería la guerra de los cien años va a ser la campaña de francia y es una derrota francesa entonces después saldrá aquí en algún momento dio a matilda la ventaja en su pelea por la corona inglesa pero en los años siguientes las frágiles lealtades cambiaron y bajo amenaza de captura matilda tuvo que retirarse cuando sus tierras de inglaterra fueron atacadas por el ejército del rey le correspondió a su hijo enrique preservar el derecho al trono de matilda wallingford 1153 la lucha por la corona de matilda y esteban dependería de lo que ocurría en wallingford si el ejército de matilda lograba hacerse con el castillo podría reivindicar su derecho al trono es fundamental garantizar que tus rutas puntos suspensivos que nos querrá decir dentro de las fuertes murallas de piedra del castillo de wallingford los hombres de matilda se mantuvieron firmes contra un asedio brutal por las leales fuerzas al rey esteban el ejército del rey esteban construyó un perímetro fortificado fuera del castillo donde atraparon a los hombres de matilda pero el hijo de matilda enrique iba de camino con refuerzos sus fuerzas tendrían que proteger las murallas hasta que llegasen vale hemos de defender wallingford ok pues voy a mejorar esto no vamos a mejorar esta fortaleza que es la polla destino los puertos de avanzada inglesa mola vale pues ahora me pongo manos a la obra donde está mi centro urbano es algo hay que hacer en un age of empires es en cualquier caso empezar a pillar recursos la infantería se puede colocar en murallas de piedra ya pero como como la distribuimos bueno a ver da igual a ver el tema son los fucking edificios macho en plan no se como están no se como colocarlos estoy sacando piedra no mucha tengo que sacar mas madre y mas oro entonces vamos a pillar oro por aquí construye torres de piedra para disparar a los edificios cercanos como que lo hago desde aquí muro de piedra torre de muro de piedra vale vale pero habrá que meterle gente no ok aldeanos estamos haciendo oh tengo mas para hacer mas aldeanos aquí y reventar nuestra economia rápidamente vale ahí estoy mandando a por madera de comida yo creo que vamos a ir bien vale y esto aquí mi pregunta es si yo meto gente en el fuerte si yo meto gente en el fuerte ese edificio defensivo también plan disparan extra vale vale no se como distribuir mejor esto aquí también tenemos gente nice la que le va a caer a esa vale a ver tu aldeanos y tu aldeanos una vez vayamos viendo recursos empezamos a hacer tropas tendré que mirar para hacer comida también estos se repliegan y van a hacer más gente aquí o una abad me vendría muy bien también giro con arco casa tengo abadía sale el consejo creo que no tengo abadía no tengo abadía vale necesito una abadía a ver madera estamos pillando ya mucha vamos a hacer aquí una abadía vale y hemos hecho que queríamos hacer una torre del muro de piedra claro hay que meterla por fuera eso va a ser una molina voy a poner estos aquí y a estos aquí por ejemplo pronto llegarán refuerzos refuerzos enemigos entiendo claro porque eso sale en plan peligroso vale vamos a hacer hombres de armas y que me está faltando me está faltando comida vale a ver aldeanos seguimos haciendo las fuerzas del rey estibar atacaron de nuevo con la esperanza de poder romper el majestuoso muro de piedra vamos a hacer ahí un par de abades son gafos tía que me vienen por aquí y mantuvieron el poder sobre el castillo y mantuvieron el poder sobre el castillo sean muy tochos los campamentos hostia han entrado vale a mira lo hacen por fuera no vale voy a seguir plantando entonces puertas bueno no estoy sacando mucha piedra la verdad vale voy a sacar a estos tipos por aquí vais a ir sacando uno de estos más vale esto lo está mandando aquí no sé muy en aquí ahí no que me está faltando piedra todavía no cuánto saco 45 por minuto es que no es mucha tengo que sacar más piedra sí va a haber que sacar más piedra voy a poner aquí a hacer otro muro ahora en cuanto podamos hasta donde lo había mandado yo tío venga coño ahora vale entonces claro fuck vale en cuanto termine esto haremos más cositas vale quiero empezar a sacar más tropas me revientan esto voy a hacer más fortaleza si conseguimos mucha piedra vale estos que reparen aquí va a ser lo suyo se retiran y preparan otro ejército vale yo eso sobre todo lo que me interesa ahora mismo es preparar un ejército para hacer una ofensiva más tarde tiene mucha comida me hace falta vale ok pues vamos a mirar y hacer aquí un molino y unas granjas he puesto esa mal que bueno no pero aquí bien ¿no? eso está controlado vale me da un poco de miedo el refuerzo este pero bueno que se le va a hacer que se le va a hacer chicos esta igual la debería petar aquí me atacan ahora dios santo lo que viene tío y aquí están preparando otro ofensivo a ver si puedo meter más fortalezas matilda fueron informadas de que las tropas de enrique se estaban acercando a wallington ya rápidamente las fuerzas combinadas de los dos ejércitos podrían inclinar la balanza a su favor ya satje chicos y si intento una ofensiva a un campamento a ver que pasa igual me petan aquí deberíamos estar bien a ver estos dos muertos de hambre hostia que liada aquí ¿no? gano las fuerzas enrique ah que son aliados pobres tío unidos bajo el estandarte de matilda los dos ejércitos estaban preparados para enfrentarse a las fuerzas de esteban pensaba que no iba a ser así desde luego voy a mandarles que ataquen aquí de momento claro yo pensando joder tengo que atacar ya ¿sabes? vamos a por estos ah me estoy pasando de población ahora fuck vale vamos a hacer aquí unos casoplones vale saco a este ejército mira puedo meter un fuerte por aquí plan bruto se alcanzó el límite de población no me digas oye hay oro aquí también de lujo vale y estos pues que me hagan a ver tampoco mmm se acabó esta mina vale pues no sé muy bien qué hacer con eso vale pues este ejército aquí vamos a decirle que hostia lo que viene hostia lo que viene vale corre vale vale no tengo aquí muchas fuerzas preparadas pero deberíamos poder con con ellos vale mientras vamos limpiando los campamentos no pillé el oro ¿verdad? voy a pillarlo que mal no vendrá la línea enemiga la línea enemiga flaqueaba a medida que las fuerzas de Matilda atacaban al ejército enemigo y despejaban secciones sitiadas entiendo que vendrá algo más aquí ganamos bueno aquí tienen tropas todavía me van a reventar esto vale cuando terminen con este con este edificio que vengan a reparar aquí hostia igual le he liado aquí eh si aquí estamos muertos aquí estamos muertos voy a intentar retirar estas tropas vale que duro eso eh que duro eso a ver yo entiendo que eso nos van a venir por esta zona ahora vale el problema es que aquí no tenemos ningún tipo de de comida ni de nada a ver puedo hacer otra plantación joder siempre la pongo mal macho bueno se entiende ¿no? entonces necesito caballería tío tengo algún establo por algún sitio no tengo establos ¿verdad? aquí tengo establos vale vamos a sacar caballería por dios petaza las catapultas va igual ahora con las catapultas petadas podemos atacar esto eh porque creo que son las mismas como destruyen tío y me gustaría hacer una vale voy a sacar aquí fuera a ver donde está vamos a hacer unos cuarteles aquí y estos claro torres de estas no puedo meter ¿no? hago un par de establos por ejemplo vale voy a hacer una ofensiva con estas tropas que no son muchas ¿qué pasó con los abades? me los han matado y esto no puedo mejorar más hombre hay animales de caza y tal ¿no? pero bueno y estos vayas vueltas se dan pero es que ya no sé qué hacer con tanto aldeano igual los peto ya hacemos más tropas quizá hacemos eso vale voy a sacar caballeros aquí vamos a sacar más caballeros aquí más caballeros unos ballisters y aquí hombres de armas que bien podríamos ir mejorando a todos estos estoy en edad 3 claro vale y aquí eso no nos da bueno podríamos hacer un taller de armas pero sinceramente creo que nos da igual voy a hacer un campamento maderero por aquí y esto según se termine pues vamos a ir sacando más tropas vale ofensiva que nos hacen por aquí ah pero estamos muy bien aunque nos peten estos aldeanos realmente nos da igual la herrería tío podría hacer una herrería tío hostia vale no me esperaba para nada que me vinieran por aquí liadito ahora en cuanto acabemos aquí mandamos gente a esa zona pero tampoco ha pasado nada aquí al final y eso aquí sí que quiero empezar a sacar hombres de armas como enfermos vamos voy a dejar aquí toda la comida vale entonces había dicho que quería hacer una herrería voy a hacer eso también por si acaso mierda me están petando aquí esto con algo hostia lo que viene chaval vale voy a atacar vamos a intentar acabar con esto ya joder es que tiene aquí mazo de Aserion ¿verdad? aquí están tochos no si los caballeros hacen tiempo ni tan mal tío la verdad como estas tropas de aquí que su objetivo sea un poco hacer tiempo ¿sabes? tío lástima que no me funciona el plan nunca macho va esto está ya casi petado así el último campamento no está demasiado acorazado tío nada pensamos que iba a ser freestyle tío rollo reventar el otro campamento y ya estaba ¿sabes? pero no ha sido así para mí o sea cuando llegan los refuerzos en plan que pensas que va a ser como gratis pero no ha sido así de nuevo voy a hacer una ofensiva ahí a ver aquí al menos hacen tiempo estos edificios vale esto tiene pinta de que no hay demasiada peña mucho ballestero y aquí estos igual nos lo lían sacerdotes se lo marcan chicos bueno no sé si hacer algo con esta gente van chetaos eh los caballeros tío nada por dios dime que lo consiguen ahora supongo que lo que hay que destruir es esto pero el mapa es muy pequeño yo no creo que se acabe aquí la misión ni de coño a ver lo dudo ¿no? pero puede ser vale a ver este aldeano los establos de aquí los establos lo petan tres años macho digo porque me he quedado sin tropas y no sé si con eso termina la misión pero estaría bastante bien a ver madre de dios estamos jodidos defiende walimford las fuerzas de matilda superaron al enemigo y consiguieron y a este nos vamos derrota la última oleada fuck no le diría que no unos refuerzos eh no le diría que no unos refuerzos eh chavales y aquí no paramos de cagar tropas tis y si manda a los aldeanos full terrorista tío manda a los aldeanos aquí tío a partir caras que algo harán ¿no? guay espérate que estos son arqueros retíralos por dios el ejército del rey esteban traspasó la muralla y se adentró las tropas de matilda tendrían que repeler al enemigo antes de que cayera al castillo y fracasar a su misión estamos sin oro tío vale yo tengo verdad que tengo un centro comercial muy bonito en algún sitio vale quiero vender madera eso es ¿what? quiero vender madera ahí está vale entonces factio me están jodiendo bueno aquí los arqueros se lo están marcando ¿eh? mano tonto estos que hagan tiempo aquí esto es esto de los aldeanos tienen que hacer de carnazo vosotros aquí de carnazo chicos por dios que no me caiga este fuerte tío sería muy clave vale 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 lo tenemos y al final se han entretenido mazo con estos cuarteles venga al ataque al ataque al ataque lo tenemos igual tengo alguna tropa perdida por ahí de la mano de dios pero bueno nada los arqueros ya se lo marcan muchísimo que al final creo que no hice nada con la herrería pero bueno hookers ah que están vetando esto bueno ahora que reventarlo igual va está hecho está hecho está hecho chicos está hecho let's go uff uff dios santo eh más durilla esta misión mola mola ahí está chula matilda y enrique frustraron el asedio del rey esteban al castillo estratégico de wallingford después de más de una década de conflicto la demanda al trono de matilda seguía viva ok entonces entiendo que matilda ahora se hace con el trono tenemos que ver ya la siguiente cinemática i don't know la victoria de matilda en williamford obligado al rey esteban a ceder aunque no sería reina sus herederos prolongarían su legado como futuros monarcas de inglaterra ok pues chicos lo dejamos por aquí por este capítulo nos vemos en el próximo chao chao